Ok show, recita acuarista, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues bienvenidos, ya tiene rato que no subí un video, aquí ando en el terreno que vemos en la partecita de atrás, pueden ver que estuvimos haciendo un poco de limpieza, aquí en esta alberquita yo había echado algunos guppies, sin embargo como de las orillas ya se me estaba empezando a doblar, ya estaba muy usada, ya tiene como desde el que será desde el 2008 o 2009, pues ya no me gusta como el soporte que tiene, entonces decidí ya darle un descansito, pues miren, aquí ando haciendo una limpieza en los estanques que yo tengo, como pueden ver si tienen chance de oportunidad de ver los otros videos, aquí yo he tenido un tinaco como tipo estanque, la que yo cambié por la alberca fue este, aquí me quito mis guppies y tengo algunas plantas, colas de zorro, aquí los eché pues para que sigan con su reproducción, yo no compré muchos guppies, yo ya estos son los que se han sido, han ido reproduciéndose, yo me acuerdo que será que compré como una bolsita de charales, aquí en mi ciudad las venden como 20 pesos y pues de ahí se han mantenido, nunca me he quedado sin charales y sin guppies, ahí en los chanales que yo compro, muchas veces vienen algunos guppies muy bonitos y esos son los que fui seleccionando para meterlos y reproducirlos y ahí ahorita, bueno, en otro próximo video les voy a enseñar las crías y las parejas que tengo de guppies, y aquí pues como les digo, aquí está el tinaco, ahorita todo eso que se ve arribita es porque les eché alimento de este alimento, yo lo trituro y se los he hecho, ¿por qué? porque ahí también dejé algunos guppies o charales, se podría decir, para alimento de lo que vienen siendo mis peces depredadores, porque si ven, yo ahí tengo algunas carpas, carpas coey, nada más tengo dos y se pueden ver, tengo también peces de río, que vienen siendo mojarras, hasta abajo, ahí, ahí se pueden ver, vamos a tapar bien para que no se vea el sol, ahí ven, a ver si veo sombrita, bueno, ahorita está todo lo que da el sol y a ver si me complica grabar, pero, este, hay unas muy, muy padres, muy grandotas, yo las conseguí, fui a pescarlas así en el río, de este tamaño, y ya están enormes, también les quería comentar, yo este, este tinaco, ya lo tengo pues también desde hace como un año, y, eh, nunca había tenido el agua así de clara, nunca había, eh, visto yo que estuviera tan clarita, la verdad, a este le he implementado plantas, le he implementado, eh, varias cosas, y no, nunca estaba así de clara, creo que hasta las plantas se suciaban más, eh, sin embargo, ahora que metí mis carpas, así las mojarras, y, yo veo que, que, aunque sean pesas que siguen su cien mes, yo les puse un filtro, les adapté un filtro, para eso tengo estas dos bombas, de agua, les adapté unos pvcs, y estas son las que suben el, el agua, y al filtro que, que yo hice, y la verdad, este, me encantó, porque, el agua está súper, súper clara, eh, ya, ahorita, con el sol así, yo sí, si me acerco, si me pongo, eh, a taparle un poquito el sol, eh, puedo ver, los peces perfectamente, eh, las, las raíces que tengo allá abajo, las piedras y todo, eh, pero ya, más o menos, como a las seis, siete, ya que, en esta parte ya no, no da sol, se ve perfectamente todo, igual, a ver si, si en otro video les grabo a esas horas, para que ustedes puedan observar, porque la verdad, la, la cámara no le hace, tanta, este, no, no muestra tan, tan realmente lo que se observa, así en vivo, pero sí, les digo, ese filtro me ha ayudado, demasiado, demasiado, porque puedo disfrutar al cien por ciento, de mis tanques, puedo verlos, y, y puedo estarles, eh, dando alimento, ahorita, pues, de hecho, los voy a alimentar, muy bien, eh, ahorita, lo que hice fue darle mantenimiento al filtro, ahorita tengo que alimentarlos, déjenme les explico, yo, el filtro que les, les comento, es, como pueden ver, es una hielera, del Oxxo, no es propaganda ni nada, verdad, pero, eh, yo la adapté, le acabo de hacer otro orificio de salida, de agua, como pueden ver, aquí hay cuatro, nada más tenía tres, pero, pues, ya al final, el agua, pues, como el filtro va reteniendo las partículas y la suciedad, eh, se tapaba, y el agua estaba aquí, entonces, ya se me estaba rociando la, la suciedad, verdad, pero, entonces, por eso le adapté el otro filtro, entonces, ahorita que está limpiecito, yo creo que con, con los tres de abajo va a ser suficiente, y este ya es en caso de que ya se empiece a saturar un poquito más, no les miento, no les miento, yo, eh, este filtro lo adapté, desde, eh, principios de enero, más o menos como el, eh, la segunda semana de enero, y, es la primera vez, que yo le hago, eh, mantenimiento, que le hago limpieza, y pueden ver que el agua, se mantenía muy, muy clara, la verdad, eh, los primeros días, si, si estaba, un poquito más, más oscura, con las partículas y todo, y no se veía tanto, pero, eh, posteriormente, se fue aclarando, y, pues hizo, eh, hincapié, que el filtro se funcionaba, ahora, yo a esto, a esta hielera, nada más le agrego, una, bueno, dos esponjas, es esta, y aquella, las doblo, y se la empalmo una que otra, y al final, pongo una, una, un trapo, una, una, una estela, de algodón, que filtra muchísimo, muy bien, ahorita, pues ya lo pueden ver, que está un poquito limpia, ojo, siempre los, eh, los artículos, que ustedes usen, para limpieza, cuando les den mantenimiento, no se van a ver igual, que como cuando están nuevos, verdad, porque, eh, siempre van a quedar partículas, entonces, hay que, hay que tener conciencia en eso, si queremos que estén 100% nuevos, pues compramos otros, estos, no están caros, nada caros, entonces, yo, ahorita me puse a pensar, es la primera vez que les limpie, fueron dos meses, a los otros dos meses, o mes y medio, les, les voy a, les voy a sacar, para ver cómo están, y si veo que ya están un poquito más, eh, feos, ya en vez de, eh, darles otra limpiada, mejor se los, voy a comprarnos, ahora, de botella, entonces, están como en, 20 pesos el metro, más o menos, y, pues la, el trapo, la, 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 la prenda de algodón, pues, también, entonces, eh, hay que, hay que usar otra, podemos ir a la paca, bueno, entonces, voy a adaptar esto, bueno, ahorita este número que se están secando, de la limpieza, vamos a darles de comer, como les digo, yo les, les quiero dar de comer, antes de poner el filtro, para, para disfrutarlos más, como comen, verlos comer, estas son, eh, como, no se dicen, croquetas, es como, tipo carne, eh, pero de las que vienen, en las huescas, yo les he dado esto, a mis peces, hace aproximadamente un año, y, pues, nunca se me han enfermado, eh, me han dado buenos resultados, de crecimiento, obviamente, no se los doy, diario, día a día, y, sin embargo, pues, ahorita, se me acabó mi alimento, eh, comercial, les doy pellets, y, pues, entonces, sí, toco darles, entonces, miren, yo nada más se los pongo aquí, y baja, y, primero, los más grandes, son los que se lo comen, y a ella se lo comen, obviamente, como en todos, en el reino animal, el segundo, primero, es el que come primero, pero, este, una vez que se llene, ya, los demás empiezan a comer, y, les echo, bastantillos, para que todos alcancen, pueden ver que ahí ya, van agarrando los demás, ah, también ahí tengo un pespa, creo que, tengo videos en TikTok, donde, lo muestro, ahí sí quieren verlo, lo compré muy, muy pequeñito, y ahorita está gigante, ahí ya, yo voy echando, las mojarras, a veces salen, y a veces comen en el fondo, este, por eso si ahorita no salen, hasta acá arriba, es porque, esas sí son más tímidas, con la presencia de uno, esas las veo, las, las puedo observar uno mejor, ya en la nochecita, a las nueve, vengo y, y al uso, con una lámpara, y andan, no es en la superficie, en la noche, ya como que, cuando no hay, mucho ruido, cuando ya todo está, más tranquilo, y pues bueno, entonces aquí les, les voy a estar, dando de comer poquito, y ahorita, como pues no, no tengo soporte, para, para grabarles, como pongo el filtro, y pues también, no tengo nadie que me ayude, ahorita, voy a montar el filtro, y les voy a enseñar, como funciona, ya, ya funcionando, para que vean, y a ver si, si les gusta, y pues vean, amigos, así es como queda, esa bomba, este, y la bomba, la bomba de agua allí, al filtro, y ahí empieza, a salir, el agua, ya, está, muy lleno, entonces, cuando se vaya saturando, y se va llenando, pues va saliendo, el otro nivel, por ejemplo, en este, todavía no sale nada, verdad, y pues no, creo que salga nada, ahorita, porque como está, recién limpio y todo, todo está saliendo, por el más bajo nivel, pero, se va saturando, y van a ir funcionando, los demás, entonces, vean, esta, aquí, la clínica, así se me enseña, el suelo, le aproxima bastante el agua, y pues vean, que es un flujo, bastante, este, fuerte, entonces, no se filtra, de inmediato, no se aclara, se aclaraba, yo creo que como en unos, dos, tres días, el poxista aclaraba, pero se va a aclarar más, entonces, ahí, se mantiene, el agua y todo, también, les expliqué, que a veces, cuando quiero, como quien dice, sifonear, todo lo del fondo, porque si, a bajar, más, más sedimento, verdad, no crean que no, no, se formule del fondo, nada, porque está hasta arriba, esta, es la que, va hacia abajo, tiene un poquito más, de potencia, esta va hasta abajo, hasta donde topa, y ahí, pues va agarrando, todo lo que está, del sedimento, pero, también, una vez al mes, que, esta agua, se evapora, o, bueno, no toda, pero un poquito se evapora, y le quiero hacer, cambio de agua, no le hago, el cambio de agua, del 100%, sino que, siempre lo mantengo, más o menos, como ese nivel, el que está ahorita, y, una vez que le voy a echar, abro, la llave, de hasta abajo, en esa llave, adentro, no hay nada, ahí, no hay nada, y como aquí, ya no tengo, fría, ya no tengo, este, nada, de que algún peso pueda, y por ahí, bueno, ahí, de por sí, si tengo, nada más como, una pequeña red, muy, muy pequeña, tapa el, el hueco, en donde sale el agua, y también, yo cuando hago eso, pongo, esta red, ahí, donde, donde está, tapándose, donde está la, la salida, del, 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 de la llave, ¿verdad? por acá adentro, donde se abro, y empiezan a salir, todos los sedimentos, todos los sedimentos, siempre me doy cuenta, ¿por qué? porque siempre sale, como basura, a hojas, pues todo lo del fondo, porque como que agarra la presión, entonces, ahí también, es un buen mecanismo, para limpiar, igual, pues aquí es pura tierra, no me afecta que, que, que se, vaya para acá, simplemente, pues es, encierra, lo mismo, pero pues sí, entonces, les digo, este mecanismo, lo tengo, implementado, este, lo tengo implementado, desde enero, me ha dado, muy buenos resultados, ya estamos a, en marzo, y este, tiene, lo tengo, aproximadamente, desde un año, y pasadito, he metido varios pesos, he metido varias plantas, pero lo que más me ha agradado, hasta ahorita, son mis carpas, mis carpas, y los del río, y se han llevado muy bien, también tengo algunos golpes, este, también de vez en cuando, los saco, para revisarlos, ver si no tienen, ninguna herida, o morir, si no, la letra está en todo, en orden, entonces, pues, dale like, si te gustó, suscríbete, y, posteriormente, esténse al pendiente, porque, voy a hacer un video, mostrándoles, los vetas que tengo, y, mostrándoles, cómo se reproducen, porque ya, ya es temporada, de reproducción, ya, vamos a sacar, algunos, levinis, y también, en futuros videos, les voy a enseñar, las crías de guppies, de, de algunos, que tengo de líneas, y de otros, que, que fui sacando, unas joyitas, que descubrí por ahí, pero, pues, suscríbanse, para estar al pendiente, dejando tu comentario, y, hasta luego.